En la Comisión Primera, el Consejo Municipal de Arauca fue aprobado en su primer debate del proyecto de la creación de una ESP de Economía Mixta para que administre el alumbrado público del municipio capital. Fue debatido en Comisión Primera el debate en el cual se autoriza al señor alcalde la creación de una ESP de Economía Mixta para que opere el alumbrado público, el servicio de alumbrado público del municipio de Arauca. En el informe de la ponencia para primer debate es una ponencia positiva por parte del ponente en el cual vemos en el estudio de la exposición de motivos del cuerpo del proyecto, del articulado que viene sustentado sobre las leyes, sobre la constitución y sobre los decretos que rige la prestación de este servicio. Por ello la ponencia positiva. El concejal ponente Ramón Escalante manifestó que se cumplió con todo el marco legal y constitucional para dar positiva a la ponencia. Por otro lado eso sobre todo el marco legal y constitucional sobre el proyecto que nos autoriza la 313, la 1551, la 312 de la constitución, la ley 142 entre otras. Con este proyecto de la creación de la ESP de Economía Mixta, la administración municipal recuperará el alumbrado público de las empresas privadas. Por otro lado se estudiaba el tema de conveniencia de este proyecto para que la administración recupere la prestación de este servicio, pero con una connotación y es crear una sociedad donde va a haber un accionista minoritario, el cual es el privado, para que este sea el socio estratégico con un músculo financiero que ayude a modernizar todo el parque lumínico del municipio de Arauca. También en el debate en Comisión Primera del Consejo pudieron participar otros concejales y la comunidad en general dando positivo para la creación. Dentro del debate de conveniencia, dentro del debate de la Comisión Primera, se fueron abarcando por parte tanto de los concejales de la comisión y otros concejales que participaron de otras comisiones, de igual manera la comunidad que participó y se fueron desvirtuando muchas acusaciones o muchas mentiras que se venían presentando desde cuando se presentó el primer proyecto en el Consejo Municipal. El líder político aseguró que con este proyecto se va a poder garantizar el servicio alumbrado público en la capital araucana. ¿Cuál fue una de ellas son? Que se va a privatizar el servicio. Decirle a la comunidad que este servicio se venía prestando por parte de un privado, que fue una concesión en el año 2002. Hasta este momento sigue préstando un privado. Entonces, creando esta descentralizada, esta SP mixta, cae en el municipio la responsabilidad con un 51% de prestar este servicio público. Dos, que se iba a crear una empresa como EMAR. Es totalmente erróneo. Esta no es una empresa de EMAR, no es una concesión, es una creación de un descentralizado del municipio de Arauca. Es totalmente falso que al crear la ESP economía mixta se vaya a incrementar los precios del alumbrado público en el municipio de Arauca. Tres, que se va a elevar la tarifa del alumbrado público. Como ponente, incluí en mi ponencia la modificación en el articulado que se adicione el artículo sexto, el cual es la prohibición de la modificación de la tarifa. Quiere decir que la tarifa no la pueden, en el momento que se cree este descentralizado, no se puede subir la tarifa. Cuarto, que creando este descentralizado por el municipio, ahora el consejo le puede hacer seguimiento y control político a la prestación de este servicio. Lo que no pasaba cuando se entrega en concesión o como venía presentando este servicio, que era por un privado, que era ISBA, al cual no se le podía hacer un control político por el consejo municipal. También como ponente, modificamos el articulado y adicionamos el artículo octavo, que fue informes. Que es el informe que se debe llegar al consejo municipal una vez, antes de que se cree esta descentralizada, para que el consejo revise si está bien estructurada. En el debate en plenaria en el consejo municipal de Arauca, se le pondrá un parágrafo donde la empresa deberá rendir informe en las sesiones ordinarias del consejo municipal. Y dos, un parágrafo que se va a debatir en plenaria, para que se le incorpore en este artículo, para que en los periodos donde sesionamos los concejales, se presente un informe por este descentralizado al consejo en los avances que allí sucedan en esta empresa. Otra cosa en la cual se desvirtúa, es que esta sociedad de economía mixta, esa ESP, porque es como acciones simplificadas, querían desvirtuar, desvirtuamos el día de hoy, de que en un momento se puede haber una mayoría por parte del privado. No, es claro que el municipio siempre va a tener las acciones mayoritarias mínimo con un 51%, y las decisiones que en esta nueva empresa, en esta ESP, se tomen, siempre va a ser por el Ejecutivo. En los próximos días, este proyecto pasará a plenaria del consejo municipal de Arauca, para su aprobación y luego a sanción del alcalde y de la capital.